Hola, vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. En esta segunda parte vamos a ver la segunda función de nuestro procedimiento CRUD que es READ o LEER o CONSULTAR INFORMACIÓN. Pero antes necesitamos crear las columnas de nuestro ListView para posteriormente consultar la información y llenar los datos precisamente en este ListView que creamos al inicio de nuestro proyecto. El que creamos y vamos a renombrarlo porque en la información que tengo ya estamos personalizando el nombre de nuestro ListView. Voy a abrir el proyecto de pruebas que he estado trabajando anterior al capítulo porque lo que necesito hacer son pruebas para que la exposición que yo les haga funcione como debe ser. Previamente he probado todos esos procedimientos vamos a crear nuestras columnas como lo dice en el punto 1 si vemos cómo dejamos nuestro evento inicialize de nuestro formulario hasta el capítulo anterior quedó de esta forma. Así quedó nuestros procedimientos que trabajamos. Vamos a agregar estas dos que son Call ListView Clientes y Consultar Clientes. Voy a copiar estos dos procedimientos al formulario que vamos a a trabajar en este capítulo y lo vamos a agregar al final. También vamos a a copiar vamos a dar clic derecho clic en definición para que nos lleve a este procedimiento. Estos archivos que trabajo en cada capítulo los subo y queda en la descripción del video el enlace para que lo puedan descargar y si desean copiar estos códigos lo pueden hacer abriendo el archivo ya tenemos nuestro procedimiento para crear nuestras columnas este procedimiento bueno antes que se me olvide vamos a renombrar el nombre de nuestro ListView porque actualmente tiene vamos a tiene ListView 1 entonces tenemos que renombrarlo como ListView Clientes para que este código no nos presente ningún error al momento de iniciar nuestro formulario en capítulos anteriores hemos visto cómo crear las columnas de nuestro ListView esta es una pequeña variante de cómo crearlo lo vamos a crear con un width para estas líneas de código donde le decimos que con el ListView Clientes con este ListView vamos primeramente a hacer estas propiedades a definir estas propiedades FullRowSelect igual a True View igual a LW Report es decir que esta línea significa que cuando hagamos clic dentro del ListView se seleccione todo el registro esta que tenga vista de reporte con esta limpiamos las columnas o el nombre de las columnas con esta línea de código limpiaremos los registros que tenemos en el ListView en caso de que hayan y con esta le decimos que cada registro se presente con una línea como si fuera unas filas que vemos en Excel algo parecido como eso posteriormente con otro Width pero refiriéndonos a las columnas vamos a asignarle nombre a nuestras columnas para que sepamos de que se trata cada columna y vamos a definir sus propiedades esta propiedad Width es su ancho este va a ser de 50 esta de 160 y así con todas esta va a ser su alineación esta es alineación a la izquierda esta también y esta es alineación centrado de esa forma vamos a crear nuestras columnas como segundo punto vamos a hacer la consulta para que obtengamos la información de la tabla de nuestra base de datos en el capítulo anterior si recuerdan creamos en módulos creamos esta que se llama guardar hicimos todo todo este código que definimos las variables creamos la conexión y creamos nuestro procedimiento para guardar cliente vamos a crear uno nuevo un módulo nuevo que se llame consultar vamos a dar clic derecho en insertar daremos clic en módulo se inserta el módulo uno vamos a renombrarlo con el nombre de consultar vamos a copiar este que ya tengo desarrollado si lo comparamos con el de guardar que ya tenemos realizado en el capítulo anterior es muy similar hasta esta parte que es la definición de variables y la creación de nuestra conexión a la base de datos y a partir de aquí vemos ya el procedimiento de guardar cliente en el caso del capítulo anterior y en el caso del capítulo actual vamos a hacer la consulta de nuestro cliente por lo tanto yo lo he renombrado como consultar clientes si si tratamos de encontrar las similitudes vamos a ir viendo que si tienen ciertas similitudes enseguida vamos a explicar de que se trata este código vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el nuevo que acabamos de crear este de consultar vemos que aquí tenemos la creación de las variables la creación del procedimiento conexión a nuestra base de datos no voy a explicar mucho en esto porque ya lo he explicado en el capítulo anterior esta línea de código que abre la conexión es idéntica a la que creamos en la clase anterior ahora si vamos a ver nuestro procedimiento consultar cliente lo primero en todos los procedimientos que vayamos a hacer de la consulta la base de datos tenemos que llamar el procedimiento que abre nuestra base de datos vamos a crear nuestra consulta esta consulta SQL o SQL empieza con select asterisco from TBL clientes es decir que aquí le estamos diciendo selecciona todos los registros de nuestra tabla TBL clientes con esta línea de código vamos a llenar en este RS que es la variable de un record set aquí en esta variable vamos a almacenar toda la información que consultemos en nuestra base de datos y con esa información que encontremos en nuestra base de datos vamos a hacer un recorrido de este record set mediante un do while es un bucle y toda la información que tengamos en nuestra base de datos en la tabla TBL clientes la vamos a presentar en nuestro list view clientes esta es una variable li que se va a llevar el nombre de nuestro list view cliente recuerden antes debemos de hacer mención cual es el nombre de nuestro formulario o de nuestra aplicación en este caso el renombrado con el nombre frm app vemos frm app punto list view que es el nombre de nuestro list view punto list view clientes punto list items quiere decir que es la primera columna de nuestro list view punto add que agregue en la primera columna mediante texto igual a lo que encuentre en nuestra base de datos en la tabla tvl clientes el registro o la columna más bien la columna cero porque vamos a traernos de la base de datos voy a abrir la base de datos para que veamos cuáles son los campos que tenemos en la base de datos y vemos que tenemos como primero o la columna cero es el id vamos a traernos todos los datos todos 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 por lo tanto vamos a empezar llenando nuestro list view cliente desde la columna cero que es el id posteriormente en nuestros sub items de nuestro list view nos vamos a referir a la segunda columna en adelante de nuestro list view como list sub items de esa forma vamos a ir llenando en cada una de las columnas de la 1 en adelante y vamos a hacer referencia el campo de nuestra base de datos o nuestra columna entre paréntesis el número de nuestra columna que se va a ir llenando en cada una de las columnas de nuestro list view con un mob nets vamos a ir haciendo el bucle hasta concluir con todos los registros que tengamos en nuestra base de datos en nuestra tabla tbl clientes le voy a dar un clic derecho y voy a dar un clic en bronze table aquí vemos todos los registros tenemos seis registros eso es lo que va a hacer este recorrido este do while va a hacer un bucle va a pasar seis veces y al final va a cerrar la la variable record set y también va a cerrar nuestra conexión y las va a dejar vacía vamos a hacer nuestra primera prueba vamos a ejecutar nuestro formulario vamos a ver qué pasa se carga el formulario y en la consulta que estamos haciendo de leer información la vamos a presentar en nuestro list view vemos los seis registros que tenemos en nuestra base de datos lo estamos presentando en nuestro list view en todas estas columnas en el siguiente capítulo vamos a hacer que cuando demos un clic en un registro o doble clic ya veremos si es con un clic o con doble clic se muestren todos los datos en estos campos para que posteriormente trabajemos en la tercera parte que es la de update o actualizar información es decir que vamos a seleccionar un registro y vamos a tener la oportunidad de modificar algún dato gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo que y los n tienen que har